de septiembre, periodo en el que ha pasado esta reserva para residentes o excepciones de trabajo o familia. El interés en obtener información se ha multiplicado, los argentinos residentes aseguran que no paran de recibir consultas de compatriotas sobre la posibilidad de venir a instalarse a Uruguay, parece una suerte de tierra prometida. Sin embargo, el nivel de mercado inmobiliario aumentó bastante el interés por alquilar o adquirir viviendas, tanto en Montevideo como Maldonado, los dos departamentos que tanto se ha hablado. Y vamos a ahondar en este tema con un especialista en negocios inmobiliarios y docente de la ORT, Daniel Porcaro. Muchísimas gracias, Porcaro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a todos. Bienvenido. Gracias. Bueno, somos la tierra prometida. ¿Eso se nota en el mercado inmobiliario? ¿Cuántas consultas hay? Bueno, en realidad tenemos que tomar dimensión de cuál ha sido la evolución reciente del mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario se ha presentado con ciclos más o menos de tres años. En los últimos tres años, del 2016 al 2019, ha habido un declive del número de transacciones y el volumen de transacciones en Uruguay. El 2019 fue un año especialmente bajo en transacciones y que denota que venimos con cierta debilidad del mercado. No hay un encuentro fluido entre la demanda y la oferta. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que es a lo que apunta la periodista. Lo que está pasando ahora es que justamente hay expectativas y todos los mercados se forman por expectativas. Y la expectativa que existe ahora es que va a venir un flujo importante de argentinos, que va a movilizar el mercado. Y lo que está haciendo esta expectativa es sosteniendo unos precios que en el 2019 habían empezado a tener una evolución de disminución. Disminución en leve, en promedio de un 2%, y que a partir de estas expectativas que se están formando por la avenida de argentinos, empezó a recuperar la solicitud de precios de venta, esa pérdida que se había empezado a dar en el 2019. Por lo tanto, ¿en qué estamos ahora? Estamos en un mercado más firme en precios, que sigue teniendo una actividad relativamente baja, como la del 2019, pero con una expectativa de que van a venir argentinos, que van a volver a dinamizar el mercado, y que por eso es que se mantienen unos precios que para el mercado local, estrictamente local, todavía no son accesibles, no encuentran el mancheo entre la oferta y la demanda. O sea, los precios estaban bajando por cómo se venía vendiendo en el 2019, ahora empezaron a subir, pero las ventas no han subido todavía. No han subido, porque como lo decía, todos los mercados son de expectativa. Si esta expectativa que hay es con los argentinos, cuando en realidad si le sacáramos este factor, nosotros tendríamos que estar con unas expectativas de un mercado que, como otros mercados, está yendo a una consideración, reconsideración de los precios de mercado. Acá hay un aspecto fundamental a tener en cuenta. ¿Pero los argentinos es solo una expectativa o ya hay elementos que indiquen que por lo menos empezó a ocurrir? Bueno, lo que empezó y es real es la venida de argentinos de alto poder adquisitivo, pero de muy alto poder adquisitivo. Argentinos que pueden comprar propiedades de 800 mil dólares. ¿Y lo han hecho? Lo han hecho, lo han hecho en Punta del Este, también hay una demanda sostenida en Carrasco, tanto de alquiler como de compra de vivienda. Eso en realidad es importante, pero no mueve la aguja. Lo que creo que se está pensando, y si hablamos con operadores inmuebles, están pensando, es que cuando se abra la frontera y empiece a haber mayor fluidez de migraciones, lo que va a pasar es que va a venir el argentino de ingresos medio altos, no tan altos como los que conocemos, muchos famosos y muchas empresas, mega empresas, dueños de mega empresas, ya están instalados en Uruguay, ya tenían inversiones en Uruguay. Eso, digamos, no es lo que estamos apuntando para mover el mercado. Lo que sí va a mover el mercado es si se abre la frontera y viene un flujo importante de ingresos medio altos que tampoco son todos los argentinos de ingresos medio altos que pueden tener esa chance. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que muchos de ellos tienen que tener una opción de vida en Uruguay para poder perder la erradicación en Argentina, venir a instalarse en Uruguay con los efectos fiscales que tiene Uruguay y que están siendo promocionados. La franja de argentinos que va a venir en ese sector, se estima que comprarían viviendas de por lo menos 378 mil dólares, que es lo que le da la posibilidad de tener la residencia fiscal en Uruguay. 378 mil dólares, pongamos por año, 2 mil argentinos que vengan, son 756 millones de dólares solamente de movilidad en el mercado inmobiliario. Esos son 30 millones de ITP, 22 millones de comisiones inmobiliarias, también del mercado de servicios notariales. Es realmente algo importantísimo si se diera en esa fluidez. El resto... ¿Pero se puede dar? O sea, realmente están pensando que se dé. Yo creo que es factible que se dé una avenida de 2 mil argentinos que no son solamente de Buenos Aires. Lo que se está viendo es la intención de venir gente también de Córdoba, de lugares más cercanos, de Rosario, Santa Fe, que ya tienen también un conocimiento de Uruguay por Punta del Este y porque ya tienen experiencia. Claro, y con los uruguayos, ¿qué pasa con el acceso a la vivienda? ¿Cómo el mercado puede responder a esos cambios en la demanda que ha habido en estos últimos meses? Es una buena pregunta porque siempre me preguntan por qué las viviendas están tan caras. Y ahí la respuesta es, ¿están las viviendas tan caras o los salarios son tan bajos que la accesibilidad a la vivienda cada vez está más lejos? Y ese es un fenómeno que no es local, es un fenómeno mundial. Capaz que es para otro programa, pero hay un montón de variables que están incidiendo de que haya un paulatino alejamiento de lo que son las posibilidades de vivienda con el salario. Entonces, en Uruguay precisamente lo que estaba pasando es que desde 2017, 2018 y 2019 se retrajo la demanda de argentinos, por eso cae el volumen de transacciones, y queda solamente el mercado interno. Y en un mercado interno que además está teniendo caídas progresivas de salario, imagínense que los precios se mantuvieron y eso cada vez se hace más lejos la posibilidad de obtener vivienda. Eso se mide generalmente con los años de salario que usted tiene que percibir para comprar una vivienda estándar. Esos años de salario en los mejores momentos de Uruguay estaban en 8 años, ahora ya están en 11 y medio. Entonces, uno lo que percibe de esa manera es justamente de que las posibilidades de vivienda se van alejando para la mayoría de los uruguayos. Lo que es una paradoja, porque durante el periodo pasado, por ejemplo, se había dado el impulso, se intentó dar el impulso a la vivienda social justamente para que algunas capas pudieran acceder. O sea, el diagnóstico es que no solo no ocurrió, sino que se siguió aumentando la brecha. Yo no sería tan categórico de verlo desde ese solo punto de vista. La ley de promoción de vivienda ha sido fundamental para la evolución que ha tenido la vivienda desde el 2018 al 2019. En el sector vivienda solamente, la inversión privada es de 14.000 millones de dólares. Esos 14.000 millones de dólares lo que lograron es una renovación del parque de viviendas muy importante. Ustedes ven barrios donde antes la actualización de viviendas no era tan importante. Pero volviendo a lo que tú me decís, el efecto beneficioso de eso no solamente fue que movilizó el mercado, sino de que creo más oferta para alquiler. La mayor parte de esas viviendas de promoción, como se llaman ahora, no fueron dirigidas al consumidor final, porque teníamos ese problema que les digo. La mayoría tiene problemas para alcanzar la compra de la vivienda. Pero sí le hicieron más accesible alquilar viviendas a mejores precios, viviendas más nuevas. Ese fue el efecto renovador de la promoción. Esa es una forma de leerlo. La otra forma de leerlo es que un proyecto que estaba pensado para que gente que no tenía vivienda pudiera acceder a su vivienda, en realidad sirvió para que personas que ya tenían viviendas pudieran comprar una segunda propiedad, una tercera propiedad y ponerla en alquiler. En realidad, de nuevo, el efecto, lo que fue la iniciativa inicial fue que se tuviera mayor acceso a la vivienda, pero también mayor acceso al alquiler. Porque fíjense que la evolución de los alquileres es importantísima en la canasta de la familia. A mayor costo del alquiler de la vivienda, que no podría superar el 15, 18% de lo que son los ingresos de la familia, ahí hay un gran sacrificio de la familia. Por lo tanto, a mayor oferta, mayor accesibilidad en alquiler y viviendas más nuevas. Ese es el efecto positivo, más allá de esos 14.000 millones de dólares que le dio un impulso importante. Daniel, tenemos que cerrar, pero quería consultarte por este momento particular que se vive. Porque uno diría, bueno, se estancó todo, nadie estaba mostrando ni recibiendo para alquilar o para vender, y sin embargo, no, se movió y mucho. Hay muchas familias que de repente se encontraron muy apretadas en esta cuarentena y querían algo más grande o más verde, y muchas separaciones también. Es verdad. Donde algunos dicen, esto es demasiado tiempo juntos, vamos a buscar espacios. ¿Esto fue así? Es verdad. Hay un estudio, una encuesta que midió la disconformidad con las viviendas en Argentina, Chile y Uruguay. Uruguay es el país que tiene mayor conformidad con la vivienda en la pandemia, no disconformidad. El 66% dijeron, no, yo estoy conforme. Cuando le preguntaron, bueno, ¿pero estaría dispuesto a mudarse? Sí, estaría dispuesto a mudarme, un 57% lo dijo. Y dice, bueno, y si no tuviera restricción económica, ¿cambiaría por un apartamento más grande o qué tipo de vivienda haría? Y el 77% de los uruguayos dijeron, me iría a una casa con parrillero. El verde, el espacio, incluso en los apartamentos, las terrazas le dan un mayor desagogo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Daniel Porcano. A las órdenes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.